Continuamos en el informe de cómo está la Comuna 20 de Santiago de Cali. Arriba hay una quema en Percelación Mónaco, en los lotes de Ciudad Jaramillo. Hay una quema allá al fondo, hoy martes 10 de octubre de 2013. Y acá nosotros continuamos con este fuerte sol que golpea los cuerpos que están en la calle y al fondo la lluvia. El contraste de la lluvia con el fuerte calor, estos rayos que van cayendo sobre la cordillera occidental, hoy 10 de octubre de 2013. Y Siloe, con mucho sol a estas horas de la tarde de hoy, martes 10 de octubre de 2023. Ya se movía a pie en bicicletas, en motos, en particular en el transporte público. Cementerio San José de Siloe, a estas horas de la tarde de hoy, 10 de octubre de 2023. Con los rayos y la lluvia, allá en el sur de la ciudad de Cali, hacia Jambundí. Y acá en esta parte de la ciudad, en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloe. Con este fuerte sol que no se va todavía. Cable operando normalmente en el territorio. Sol picante, sol de lluvia. A estas horas de la tarde de este martes 10 de octubre de 2023. Llueve en el corregimiento de la buitrera, allá al fondo. Y en el mismo corregimiento de la buitrera, en la vereda de la Sirena, está haciendo mucho sol. Como ustedes pueden observar aquí. Es el contraste, la naturaleza. Así es la naturaleza. Como ya se mueve en camperos, en gualas. Particulares, en motos, a pie. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloe. Hoy martes 10 de octubre de 2023. Las gualas. Las gualas de Siloe. La guala. La guala es una palabra en la NASA, en guanasa. Es cítrica grande y por eso estos camperos los han alargado. Y le llaman guanasa. Sistema vacío de transporte. La gente enciosa. Esta tarde, bastante viento. La amenaza de lluvia. Acá, en esta parte de la ciudad. Este fuerte sol que asolta a Siloe. Hoy, 10 de octubre de 2020. Van saliendo pues los últimos niños con sus familias, hacia sus hogares. Después de una jornada educativa. Todo el día, salen a nuestros hogares. Y nosotros continuamos mostrándole, retratándole, a la montaña mágica de Siloe. El silo de Sirincuay. La hermosura, la naturaleza. Silo de Sirincuay en YouTube, silo de Sirincuay en YouTube. Incendio arriba en la paracelación Mónaco. Y en el sur de la ciudad, sigue lloviendo incesantemente. Ahí está el cementerio de San José de Siloe. Lo vivo que es esta comunidad popular. Lo vivo que es Siloe. Lo vivo que es la Comuna 20 de Santiago de Chile. La ciudad está lloviendo. El sol de la ciudad está lloviendo. Hacia Amundí. Y acá, hace un fuerte calor.